Erwin McManus es el pastor principal de la Iglesia Mosaico, una comunidad cristiana en Los Ángeles, California, que ha sido nombrada una de las iglesias más influyentes e innovadoras en América. Es un orador popular en temas relacionados con el cristianismo postmoderno, además escribe y da conferencias sobre temas como la cultura, el cambio, la creatividad y el liderazgo. Damos la bienvenida a la cumbre edifica familias al pastor Erwin McManus.